Hey que pasa chavales, aquí Link vamos a darle al Shards of War, cállate Hubi, que estamos en Meridian Gate, con la nueva skin de Rev, Día de Muertos, ahí con bastantes coloridos, con calaveras ahí en la espalda, un paraguas como arma, no tiene efectos sonoros ni de colores, es igual que la skin normal en ese aspecto, y bueno estamos en Premadek con Hubiq, y con Leux, tenemos al Jamal con Pulsar y luego a una Valkyrie también por ahí, con un nombre raro, va a morir Valkyrie, claro que sí, madre mía, madre mía, no va a dar ni una, vete a jugar solo, ah es verdad las provocaciones gente, en la última actualización en la 41 han metido aparte de la skin de Rev, provocaciones y la ruleta de la fortuna, las provocaciones las compráis en la tienda, le dais a la I, Ah solo te puedes poner estas, pues me voy a poner, a ver, a mí solo me dejan poner las verdes, a mí solo me dejan poner 5 tío, wow, se ha quedado loco tú, a ver que más tenemos por aquí, ah no me deja poner más, a ver claro, es que hay algunas provocaciones que son mazo de, provocativas, o sea te incitan a, oh mira, 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 joder macho que suerte han tenido, ven aquí, ven aquí, ven aquí, que me revienta, joder, se os ha escapado los dos, en serio, Venga, vamos a centrarnos un poquito, que si no, pues gente, a Rev lo sacaron en agosto y acaban de meterles su primera skin ahora en abril del año siguiente, o sea, Bueno, que el MSI lleva menos tiempo y aún no tiene, más tiempo, llegamos, yo creo que sí, gracias, no se les puede dar las gracias, no, todavía no tengo el cooldown, no sé cuántos segundos de cooldown tiene esto, A tope tú, el hubic, madre mía, que ganchitos, que ganchitos, que ganchitos, ¿qué haces tiempo que no juego? Ah, a minutos diez esto ya va solo, si alguno nos han ganado, ¿Qué hace? Pues nada, yo le pego a esto, Estaba intentando baitar, ¿por qué la Valkyria le está ganando al niño en la décima? Porque no ha visto antes que ha muerto ya, Ya, pero... Ha tirado, ha tirado la torre. ¿Verdad que penosa? Con un básico lo ha matado. Sí, sí, sí. Tío... ¡Oh! Justo. Uff. Se tiene la torre. Venga, no. No tengo la malla de solución para curarme ahí. Va, ya tiráis eso, ¿no? Vámonos. Bueno, la vida la tenéis en la descripción, también aquí, dinamo armónica, malla de succión para curarnos, chapa de resonancia. En la D y en la E son los personalizados, en la D pínchate mucho, un pinchito más. En la E, reflejo, devuelve el 50% de todo el daño y en la F, amplificador cibernético. Nos incitan a drogarnos y a flamear, ¿eh? ¿Eh? Nos incitan a drogarnos y a flamear, pínchate mucho, ¿sabes? Perdón, me vais a hacer en casa. ¡Ah! Fuera sí, ¿no? Fuera de casa ya puedes. No, me he silenciado abajo. Calibre. Uff. Buena, buena esa, Leo. Pues... La otra cosa que me han puesto es la de la ruleta de la fortuna, que luego veremos, gente. Cada 5 victorias te dan un ticket y puedes darle a la ruta de la fortuna y te da, pues, desde plata, oro, skins, te dan, que es lo mejor que te puede tocar, fragmentos de skin y objetos personalizados, creo que es todo lo que te puede dar. O 10 de oro, como seguramente os va a tocar a la mayoría. No, son 300 de oro, que es justamente también lo que puedes usar. O sea, que es lo que cuesta, en vez de poner 5 victorias, 5 tickets, pues usas un 300 de oro. Ah, no, no, pero... Ah, os van a dar plata, que diga. Tengo que no me salen, yo quiero que me salgan más provocaciones. ¿Solo se puede una o qué? No sé, pero ya hace tiempo ya que no puedo. Vamos arriba, vamos arriba, que hay 4 tíos. No me jodas, yo estoy activo ya. Estaba hablando conmigo mismo. Hola, ¿qué haces? Vale. A ver, como muero, como buen tanque. Ah, no, yo voy a... Me has tuneo, eh. Se ha quedado ahí. Madre mía. Has muerto o no. Bueno, han tanqueado bastante ahí. Vamos a tirar esto, ya hemos tirado el bot, a ver si tenemos otra línea. Mira como mola la muerte de Ref arriba, ¿la ves? Está el Paraguay volando, tío. Está... En terreno de nadie. Está aquí, en plan, cuando lo dejas en el sitio, en el círculo ese, no sé como se llama, en el Paraguero, vamos. El Paraguero, dice. Paraguay. Saluda a los amigos de Paraguay. Loco, loco, loco. Vámonos. Voy, 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 voy. Pero, ¿por qué solo puedo decir las amarillas? ¿Cómo cambio? Ah, mira, mira. A mí solo me salen unas poquitas, a ver. A ver, a mí me sale solamente esto. Soy un puto dios, tú. Ah, mira, mira. A mí solo me salen unas poquitas, a ver. Sí, pero... Desistar al juego, tú. Es que... Es que hay mazo flamers, tío. No sé, a lo mejor se pueden escoger, luego tengo que... Tengo que averiguar si se pueden escoger las tiendas. A mí solo me dejan en plan... Porque en la tienda hay gente ahí... La mayoría de ellas se compran con plata. Desde... 50 de plata, puede ser. Hasta 1000, que costaba alguna. Pero es que no me deja ninguna de flamear. Pero... El resto... Eran con oro. En la tienda. Qué malo, me está haciendo un bodyblock aquí. Está aquí... Está aquí ref. Vale, están los... Se han hecho los dos drones. Van a ir a su drone de mí, yo creo, eh. Estoy viendo a ver qué funciona. ¿Nos hacemos esto, chicos? Chicas... Sí, vamos para allá. Están ahí, están ahí. Cuidado. Cuidado, cuidado. Ya sé que están ahí. ¿Por qué me silencias? Lo otro también la hitbox es muy falsa. No. ¿El qué? La hitbox. La de cuando te voltea o no. Ya, tío. Venga, tope tú, Jamal. ¿Aquí hay arruin? No. Pues no, no hay torre, no hay torre, tío. No la coge ni para atrás, pero... Se va a tirar ulti en 3, 2... Tranquilo, este está muerto. Hay que reventarlo. Ah, no, tío. Por un pelo, eh. Míralo, míralo. Pero pégale un básico. ¡Pégale un básico! ¡Pégale un básico! ¡Pero por qué te vas para atrás! ¡Ah! ¡Qué pena, tío! ¡Madre mía! 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 ¡La Valkiria ya se la veía venir desde el principio! ¡A un básico, eh! ¡Y se pira para atrás! Pero bueno, a ver si te damos el bot al menos. Está muerta Valkiria, mira. Ahora mete un básico, le quita media vida, una E y muerta. ¡Ironía! Buen trabajo. ¡Tío, a mí no me deja! ¿Por qué no me deja? Ponen más. Pero a mí se me dejan poner las buenas, en plan buen trabajo, chicos. Ahí están las rojas, amarillas y las verdes. A mí solo me ha dejado poner las... ¿Cuáles? Las rojas, ¿no? Y nada, no las verdes. A mí se las amarillas, las amarillas, las verdes. No sé, pero esto va. Hay que averiguarlo. Mira, Ref, detrás. Con botas, tío. Con estructura de aceleración. Vaya vil más rara me lleva. Está por aquí, Ref. La que se. Está ahí. ¿Me ha ido bien aquí? Madre mía. No tiene un solo paso. ¿Estáis subiendo? Está por ahí Ref, eh. Mírala, mírala, mírala. Está esto, eh. No lo podemos hacer. Tío, cuando te silencio te deberían silenciar solo las habilidades, ¿no? El básico, tío. Vamos para Myth. Vamos para Myth porque el top se va a pusear solo. Le sacamos un nivel. Si no tienes un 2, eso es imposible esquivarlo. ¿Eh? Ya, ya, ya. Es imposible. Si eres de melee es imposible, tú. Si te quedas ahí. Vamos, vamos a tirar esto, vamos a tirar esto. No sé, a ver, hay tres tíos y viene de cima solo. Buah, no tenemos daño, eh. Yo lo estoy dando con todo, pero aún así. Cuidado con la ulti de... ¿No ha caído la torre? La torre, tío. Ahora sí. Yo me la he jugado, tío, pero tenía que tirarla. No, no, no. He muerto para tirar la torre, no pasa nada. A ver si te salvagas tú. Ay, ¿te lo haces? No, no te lo haces. Se ha curado ahí calibre, no sé cómo. Yo creo que han subido de nivel, sí, sí. Bueno, por lo menos ha caído la torre, Myth. Es que he tenido que volver para atrás. Me he tenido que suicidar para tirar la torre porque creo que se ha quedado un hit solo. Me he tenido que meter. Que estaba en ese momento que no sabía si le habíamos tirado o le quedaba un hit, ¿sabes? Nada, por favor. Nada, tío. Me puedes mandar un provocar, te dejo. No puedo. Equipate, Leuk. ¿Ya se puede provocar? No, no me deja. Oh, qué buena. Estaba el drone de... Madre mía, cómo está esa calibre. Ah, me acaban de llevar. Uh, estaba a morir, eh. Estoy el único que has estado haciendo toda la partida. Oh, estoy muerto. Bah. Perdí la visión ahí, perdí la visión. Pero bueno, me la llevé por delante. Que nos están remontando, tío. No me gusta esto, eh. No me gusta un pelo. No me gusta un pelo. Ahí va, ahí va. ¿Puedo provocar? No, no puedo provocar. A ver. Yo he puesto la de solo. ¿Has visto el podo cambiar dentro muchas? Está guay. Vete a jugar solo. Bueno, ese ya he puesto un provocar nuevo, eh. A ver. No, todavía no me salen. Todavía no me salen. Que... ¿Dónde están? Se acaban de hacer el drone de mid, por lo que veo. Y el de bot. Hay dos tíos en bot, eh. Como poco. Vale, la torre ya ha caído. Nada, está muy tocada esa torre. Tres tíos ahí, tres tíos. Tres tíos. ¿Pero esa ulti de Valkyria? ¿Por qué ha tirado ahí la ulti Valkyria? Sí, ya te lo dije. La ulti de Valkyria es algo que va a ser mala. Lo que he perdido de vida es solo para desplusear. Ojalá. Tres tíos. Tres tíos. Tres tíos. Tres tíos. Madre mía. Qué bueno, chicos. No, no he muerto, eh. O sea, no he muerto. Yo me metí a full y me he escapado de Milagro. Madre mía. No hay torre, no hay torre, no hay torre. Guay, lo he hecho... Yo he estado muy atento porque me estaba... Me estaba guardando mi click derecho para... Y bueno, buen intento. Ya está, ya está. Vamos a top, vamos a top. Vamos a la top. No, pero aquí ya llega ahí, tú. No hay problema. Vamos a curarnos un poquito. Vamos a irnos. Vamos a irnos. Madre mía. Está aquí ref, tú. ¿Te has puesto el gancho en largo, o qué? No hay, no. Lo vas a hacer si no peones. no lo pilla ya no uff no se donde esta ref eh vale esta detras bueno no tengo vida no, pat de no eh sois malisimos tu déjame flamear es que no puedo reflamear tío a ver pues el dedico es que me deja es el dedico es que me deja no me deja flamear no me deja flamear en fin gente espero que os haya gustado que coño ha dicho en plan we have tomorrow o algo asi no se tío bueno gente espero que os haya gustado ya sabéis darle like ahí por la interfaz que me ha hecho el señor zirion aunque la otra mitad de las interfaces me hace hubi hay que decirlo y nada espero que os haya gustado darle like suscribiros y poquito más vamos a ver ahora lo de las ehm suscribiros a mi canal también lo de la ruleta la fortuna mira aquí en la tienda podéis meteros aquí en provocar y lo compráis lo que no se es como se eligen como se eligen tío las que quieres usar sabes ah mira te vas a perfil ah aquí esta te vas a perfil y pone provocaciones debe ser aquí mira mira tienen estrellitas algunas ah las puedes elegir las ves si 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 entonces por ejemplo yo en amarillo me voy a poner eeeh fácil me voy a poner osea me voy a poner lo peor tío osea soy el dios soy dios quita esto eeeh que mas desinstalar el juego donde esta joder es que se me baja la barra a mi tambien tío que lleva sois malisimos deja de jugar con los pies desinstalar el juego ha metido el pañal desinstalar de jugar y no 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 1 2 3 yo creo que esta bien asi este no y facil 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 soy el puto dios desinstalar el juego y deja de jugar con los pies sois malisimos jajaja pues nada gente vamos a ver lo de la tienda eeeh ay donde esta aqui en eh me han dado una de las ruletas a ver eh no esta en misiones ah si si cada 5 ganas te dejan una cada 5 te dan una sabes esta guay si o cada 300 pasa no se si gastar los 300 tío me faltan 2 je ah le voy a dar a si lo vemos a ver baja 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 va parando no tío vaya mierda me toca lo peor tío 600 de plata ya no gasto mas tu ya cuando me tenga otras 2 ahora me ha cambiado la skin y me ha tocado warhead misil tau el de la skin de navidad creo que es la de warhead si si que nada ya sabeis gente darle a like suscribiros y un poquito mas nos vemos adios con el corazón ¡Gracias por ver el video!